Realmente estuvimos revisando los avances con el proceso de liberación a través de la validación de la Cruz Roja. Ya la Cruz Roja está lista, pudiera avanzar, están esperando la confirmación del gobierno, la autorización del gobierno, es decir, que exprese su disposición para que puedan salir los primeros casos que ya están en la lista que se ha trabajado durante todo el fin de semana. ¿Cuántos son los conciliados, doctor, hasta el momento? Hay dos grupos de conciliados, pero hay un grupo que aparece como que se hubieran incurrido en delitos comunes. Entonces, ese se está trabajando. ¿Ese grupo de cuánto es, doctor? Ese grupo es de 53. ¿Delitos comunes? Según el gobierno. El gobierno los presenta, sí. ¿Entre ellos están quiénes, doctor? No, no, no podemos decirlo, ¿verdad? Porque no queremos crear angustia y la verdad es que todos esos 53 están en la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, van a salir. ¿Y entonces la otra lista? Este, la otra lista serían de alrededor de 230 que ya podrían salir, pues. Con la decisión, pues, y la autorización expresa ya del gobierno para el Comité Interamericano de la Cruz Roja que pueda proceder, pues. Pero esa lista queda muy pequeña, a los más de 670. No, porque acordate que ahí están 200 liberados, ¿verdad? Hay que venir restando. Y van a quedar, siempre hemos dicho, un grupo de alrededor de 200 que estamos preparándonos, pues ya se está haciendo la consulta a través de las organizaciones de madres y familiares de presos políticos, a través de diferentes mecanismos, este, para determinar, este, aquellos que el gobierno que dice que no están detenidos y que están en nuestra lista, que son un poco más de 200, este, actualizar la información, ¿verdad? Por ejemplo, ya hemos confirmado a este momento, sin, a través de los procedimientos, pues, de llamar, de convocar, de que quien lo conoce, ya hemos, este, en este momento, confirmado de al menos cuatro personas que el gobierno no los pone como detenidos, que sí realmente están detenidos. Entonces, ese proceso tendrá que hacerse con los 200 y tanto, ¿verdad? Que, este, una vez, pues, que arranque, pues, el proceso y que el gobierno acepte, pues, iniciar, este, la liberación a través de la Cruz Roja. Doctor, cuando dice que la Cruz Roja Internacional ya está lista, ¿qué debemos entender con eso? ¿Tiene equipo? Bueno, que tiene equipo. La Cruz Roja está lista, pues, para ya empezar a trabajar hoy o mañana. ¿En la liberación? En la liberación. ¿Usted está esperando? ¿Usted está esperando el banderillazo del gobierno? ¿Es el gobierno el que está trazando? Bueno, no ha dado la autorización porque se terminó este fin de semana de hacer las últimas conciliaciones. ¿Y cómo sería el proceso? O sea, ¿el gobierno a través de cancillería, gobernación, cómo sería para que comience las liberaciones inmediatas? Bueno, el gobierno a través del jefe de la delegación, que es el canciller Moncada, es el que tiene que dar la autorización final. Ahora bien, doctor, lo que se está manejando es que el gobierno había dicho un plazo de 90 días para la liberación completa, que ese plazo ya va corriendo. ¿Ese plazo lo deberíamos de interpretar también como que sería el que ellos tomarían para reflexionar y retomar la mesa? No, 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 nada tiene que ver una cosa con otra, nada tiene que ver. No hay que ligar ambos temas, pues, porque la reflexión, pues, se está dando y hay consultas, ¿verdad? Hay consultas de los testigos y acompañantes con el gobierno, con nosotros, en el ánimo de buscar acercamiento, ¿verdad? Eso está trabajando, no está esperando 90 días, pues. Bueno, esperemos que, lo que debemos esperar es que dé resultado esa consulta, ese intercambio, pues, a través, pues, del nunzo y a través del licenciado Rosadilla. ¿Cuál sería la condicionante de ustedes para retomar las negociaciones, doctor, en la discusión de la agenda de temas? Bueno, que acerquemos posiciones. O sea, están ahorita totalmente distanciadas. Por ejemplo, nosotros proponemos una comisión de la verdad. Ellos dicen que tiene que ser la comisión de la verdad que autorizó la Asamblea Nacional. Nosotros proponemos una justicia transicional. Ellos no aceptan justicia transicional. Nosotros proponemos reformas constitucionales junto con la reforma electoral. Ellos no aceptan reformas constitucionales. Nosotros estamos planteando reformas para elecciones anticipadas. Ellos no aceptan esto. O sea, mientras no se acerquen posiciones y se vea que es factible, a través de la mediación de los detenidos acompañantes, no tiene sentido estar sentado en un diálogo de sordos. Queremos que se abra todo el mundo en los oídos y que las posiciones se aproximen. Sí, uno siempre se maneja expectativa con el caso de la OEA, que el viernes sesionó para el tema de Nicaragua, pero todavía no hay una convocatoria específica de ellos. El tema de la Carta Democrática. No, pues claro, el escrutinio sigue. No ha parado. La preocupación está igual. La preocupación de la Comunidad Internacional y la OEA en particular está siempre a niveles altos, diría yo. Si uno analiza las exposiciones de cada uno de los representantes, coincide en que toda América está escandalizada con lo que pasa aquí en Nicaragua. Y otro de los temas, otro de los temas importantísimos, donde hay que aproximar también es sobre los garantes, sobre el tema de derechos y garantías. O sea, nosotros estamos exigiendo que sea la CIDH o la Oficina del Alto Comisionado o los dos, pues, y el gobierno todavía no expresa su aceptación a esa propuesta. A ninguno de los dos. A ninguno de los dos hasta este momento. ¿Y qué comunica con esa posición de los garantes, del testigo ahorita, de la OEA, pues, y el nuncio? ¿Qué han dicho? ¿Han logrado que el gobierno alguna posición...? No, ellos están trabajando todavía. Y, además, ese es un trabajo muy sigiloso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado por si se abre alguna potencialidad de acercamiento. No se pierda por una mala interpretación. Ellos están haciendo su trabajo. Pues, yo diría que debemos dejarlo, darle todo el espacio y toda la oportunidad para que puedan realizar algún logro. ¿Ya hay lecciones adelantadas para este año? ¿Muchas la ven ya como un poco complicada, doctor? Por el tiempo que va corriendo, ya vamos a llegar a... Mira, el tema de las elecciones adelantadas está en dependencia de dos factores. Un factor técnico, ¿verdad? Que tiene que ver, pues, con el apoyo de la asesoría, la asistencia de la OEA. Pero entendemos que eso se está dando, que eso sigue corriendo. No, no, no. ¿Dónde está paralizado? No ha empezado. Está lista, está autorizada por la OEA. ¿Verdad? Pero tiene que comenzar y tienen que venir los expertos en temas electorales y sentarse con la mesa. Mientras eso no se dé y no los puedan ellos comentar, porque ellos tenían en su proyecto original de seis a nueve meses. Pero eso hay que adecuarlo a la realidad actual. Entonces, mientras esa reunión no se dé y no nos exponga de su calendario y sus posibilidades desde el punto de vista técnico, nosotros no podemos expresar un criterio. Y eso también depende de que avancen las negociaciones. Desde luego, desde luego, porque si el tema de reformas electorales está suspendido en el sentido de que no se está viendo con las dos delegaciones sentadas en el mismo espacio, sino que a través de los testigos y acompañantes, entonces es preciso romper ese nudo. Y es lo que están tratando de romper ese nudo los testigos y acompañantes. Doctor, y el otro tema es el de los partidos políticos. ¿Al fin de cuentas les van a dar cancha en la mesa o no? ¿Cómo va a quedar eso? Mira... Porque el gobierno está diciendo que ustedes son los que no quieren a los partidos políticos. Mira, nosotros siempre hemos dicho que las reformas electorales tienen que consultarse ampliamente con todo tipo de organizaciones y desde luego, preferentemente con los partidos políticos. Los partidos políticos tienen algo que decir y se les va a escuchar, pero no exclusivamente con ellos. Todos los sectores organizados de la sociedad que sientan que tienen algo que aportar, nuestro propósito es que sean escuchados. Doctor, una última consulta con el tema de los presos. Usted decía que los 200 que han sido excarcelados, pues ya se reduce en la lista. Pero, ¿cómo va a quedar la condición legal de toda esa gente? Bueno, bueno, han sido excarcelados, no liberados. Según el acuerdo tienen que quedar liberados y a través de la Cruz Roja, aunque estén en casa por cárcel, tienen que darse los procedimientos necesarios para que esa situación se arregle, se cierre su expediente y no quede pendiente ninguna persecución penal para ellos. Eso es parte del compromiso. Y aunque estén en su casa, entran entre los que va a trabajar la Cruz Roja para lograr su liberación jurídica. ¿Eso igual a todos los presos que van a... Igual a todos. ¿Cuántos son, disculpenos, repítanos la lista, de cuántos están ya conciliados para, listos para salir, doctor? Alrededor de 250. ¿Que deberían de salir ya? Que ya no hay ningún impedimento. Hay otros más todavía, pues, que van a salir, pues, van a salir. Aparte de los 50 que el gobierno tiene, ¿cuántos son como delitos comunes, doctor? Pero que son políticos. ¿Son 50, dice? Alrededor de 50. Que realmente son políticos. Gracias, gracias. ¿Los del gobierno no vinieron hoy acá? No, no, no. Ok, gracias. No era reunión nuestra nada más. ¿Ya terminó, entonces, van, ya? Ya acá, ¿quién va a trabajar? Bueno, ahí teníamos las declaraciones del doctor José Palé, miembro de la Alianza Cívica. Hablando acerca de la reunión que sostuvieron el día de hoy los miembros nada más de la Alianza Cívica acá en el Incae. Ya salió Juan Sebastián Chamorro, ya salió el doctor Tunerman, también José Adán Aguerri. Y el doctor Palé, pues, fue la persona que se detuvo para brindarnos declaraciones. Ustedes pudieron escuchar, dice que ya hay alrededor de 250 manifestantes que en cualquier momento pueden quedar en libertad, listado, conciliado. El gobierno tiene alrededor más o menos de 50 personas como con delitos comunes ha manifestado el doctor Palé. A estos hay que sumarle los 200 liberados que ya ha dejado el gobierno, pero quienes están, ha cambiado, no están libremente, sino que solo cambió su estatus a escarcelado. Algunos tienen casa por cárcel. Entonces han dicho que esto también la Cruz Roja lo va a tener que ver, dice el doctor Palé, para que queden totalmente liberados porque ese es el acuerdo que ellos obtuvieron con los miembros del gobierno durante se realizó el diálogo nacional. Nosotros vamos a cortar esta transmisión, pero vamos a seguir por acá en el Incae a la espera de que salga alguno de los otros miembros para ver si podemos conseguir declaraciones. Gracias.